hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal a la carta con sabor hoy te traigo una receta que como estás mirando es algo estelar fuera de serie que sé que te va a encantar es una pechuga de pollo rellena con brócoli queso bacon y queso crema deleítate con esta receta para empezar vamos a picar nuestra pechuga de pollo un corte regular solamente a la mitad no quiero que la hagas tan fina porque después vamos a machacar un poco con el martillo y la vamos a poner un poco más fina no mucho para que no se rompa para esta receta yo utilicé tres pechugas de pollo aproximadamente utilice dos libras ya tú decides la cantidad que vas a utilizar dependiendo del tamaño de tubo yo voy a machacar el pollo dentro de esta bolsa plástica para mí es la manera más fácil y más cómoda de hacer y evita que el pollo se rompa lo voy a adobar con paprika o pimentón molido orégano sal de ajo y adobo si no tienes alguno de estos tipos adobos o condimentos para para sazonar tu carne no te preocupes usa el que tengas en tu casa cualquiera le va a venir muy bien el que si no puede faltar es la sal echarle un poquito de sal para que realce el sabor para que se quede mucho más rica tu pechuga de pollo relleno uno de los agregos o del interior que voy a utilizar para mi pollo relleno es el brócoli me encanta el brócoli puedes cambiar también tú también el relleno que quieras echarle no puedes echarle brócoli si quieres puedes echarle espinaca o cualquier otro tipo de vegetal vamos a agregarlo a un bol y junto con el brócoli voy a añadirle también el queso jamón queso crema y bacon vamos a remover todo esto hasta que quede bien compacto hasta que quede bien integrado cada uno de estos ingredientes le puedes agregar también a tu interior a tu relleno un poquito de adobo de sal lo que quieras añadirle para que le dé un poco más de sabor bueno este es el bowl que yo voy a utilizar es pequeño para que quepa todo adentro y pueda quedar de una manera bonita compacta le voy a echar un poco de aceite de oliva o el aceite que tú tengas en el fondo para que no se pegue y vamos a utilizar papel para hornear este papel también va a evitar de que nuestro pollo se pegue vamos a ponerlo en los bordes que cubra bien todo el bowl o el contenedor lo que tengas para para hacer tu receta vamos a añadirle seis lascas de jamón y después de todo esto le vamos a agregar nuestro interior nuestro relleno después que agregues todo tu relleno vamos a taparlo con el jamón y le vamos a agregar la tercera y última pechuga de pollo y de esta forma sellamos nuestro relleno para evitar de que se salga cerciorate de que esté bien unida una pechuga con la otra que quede bien centrado que quede bien compacto para que evites que tu relleno se salga después de este proceso lo vamos a llevar al horno por 30 minutos 350 grados después de 30 minutos 350 grados así queda mi pechuga de pollo rellena de brócoli queso jamón bacon y queso crema y a muchas personas le preocupa hacer estos platos con pechuga de pollo porque creen que queda muy seca pues no en este plato nos quedó muy pero muy jugosa nuestra pechuga de pollo fíjate nada más qué cosa tan hermosa y tan apetecible bueno pues no olvides que en la descripción va a estar paso por paso cada detalle cada ingrediente con su medida exacta si te gustó mi receta pues dame un like comenta suscríbete a mi canal y no olvides que vamos a subir vídeos todos los sábados y nos vemos en un próximo vídeo en a la carta con sabor es una mezcla de sabores sorprendente que sé que te va a encantar